Investigando la muerte de un menor de edad en un complejo de apartamentos ubicados en el Valle de las Misiones del Paso. La muerte del menor ocurrió este pasado sábado en el complejo de apartamentos Marmolejo en el 7631 de la calle North Loop. Hasta el momento la información de lo ocurrido es limitada y no se ha revelado el género, la edad y la identidad de la víctima por tratarse de un menor de edad. Y el caso que también se encuentra bajo investigación es el apuñalamiento.